Primero, sorprendido. Uno piensa que por ahí hay un nivel de intelectualidad un poco más lógico para este tipo de cosas. Acusar al radicalismo, un partido democrático de toda la vida, de un hecho vandálico, la verdad que nos sorprende y nos gustaría por ahí que nos pusiéramos a discutir cosas serias de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la deuda que han generado en estos nueve meses y que no salieron a desmentirlo, por más que el intendente haya salido enojado por televisión y él ponga como excusa que como salió el intendente el radicalismo rompió el busto de Eva Perón. Totalmente mentiroso, totalmente tonto, digo, de chiquilín. La verdad que un dirigente político que se precie de tal entrar en estas cuestiones, pero a lo mejor es una estrategia y uno está un poco subestimando porque cuando nosotros salimos con los números y no los desmienten y salen haciéndose los enojados hablando de la gestión anterior, sea una cuestión de desviar la atención, ¿no? Y ahora salir con esto del busto para decir que nosotros hemos roto un busto porque el intendente salió a decir cosas del radicalismo. La verdad, la verdad, me parece que no está a la altura de los dirigentes que están dirigiendo una ciudad, ¿no? Imagínense que si tienen ese pensamiento, ¿cómo tomarán decisiones para cuestiones importantes de la ciudad? Cuando se tengan que sentar con inversores para promover la ciudad hacia afuera, para tratar de mejorar la ciudad y piensan estas chiquilinadas, la verdad que preocupa no solo a quien habla, sino de preocupar al resto de la ciudad, ¿no? Níber, claro, fue duro el informe que difundieron desde el radicalismo con el tema de la deuda. Pero nosotros hicimos un informe de acuerdo a los números que ellos mandaron al Consejo, no es que nosotros hicimos un informe tendencioso de acuerdo a la información nuestra. A ver, para que la gente entienda los números que mandó Verti, de cómo gastó la plata, de cómo viene gobernando la ciudad en forma de números que mandó el Consejo y que lo debe hacer todos los meses, nosotros los sentamos, los miramos y dijimos, mira vos, están gastando casi un millón de pesos más de déficit que generaron nueve millones de pesos en este tiempo desde que asumieron. Después hablamos, si vos querés, de lo que era la deuda anterior. No dijimos más que eso, si eso es duro, es una realidad. Ahora, que me desmientan eso, que digan que no tienen un déficit, y entonces los sentamos adelante, a mí me hubiera gustado que por lo menos llamen y nos tomen como posición, digamos, que aportamos, y la verdad que aportamos, y nos digan, a ver, ¿cómo podemos solucionar este déficit? ¿Por qué se nos originó? Ese es el tema. ¿Se explica en esos informes cómo van haciendo ese, cómo se va conformando ese déficit del que hablan ustedes, Nivel? Sí, seguro, eso lo detallan para que la gente quede claro y entienda, están gastando más de lo que le entra. O sea, la municipalidad tiene como recursos ingresos, que se llaman coparticipación, derecho de registro de infección, la tasa, y otros rubros que se llaman, que puede ser cementerio y otro tipo de cosas, estacionamiento medido, y bueno, se me debe estar escapando algo, todo eso conforma los ingresos. Eso da un número, y después tienen todos los gastos que se detallan, y sumado todos los gastos, da otro número que es mayor al de los ingresos. Es como una casa, si nosotros, si en nuestra casa gastamos más del sueldo que nos entra, evidentemente vamos a tener un problema. Primero le pediremos fiado al almacenero, después le pediremos fiado al carnicero, pero cuando no podamos pagar el almacenero y el carnicero vamos a tener un problema. A la ciudad le está pasando eso, el enrofiado está generando un déficit y está gastando más de lo que le entra. Es un problema, ¿no? Níber, ellos dicen que la deuda que dejó el exintendente no era de 53 millones, sino que era de 78 millones. Eso es totalmente mentira. Es más, en el informe que mandan ellos, está súper claro, le agregan los sueldos y le agregan todos los gastos que tuvieron ellos el 10 de diciembre al 31 de diciembre. La verdad que, yo lo dije, es casi de chiquilines lo que están diciendo. La verdad que no sé quién lo asesora en temas económicos al intendente o quién es, creo que está el Piru Piretti ahora a cargo de la secretaría porque no han puesto ningún secretario de cuestiones, de números. Entonces, y eso es peligroso. Esto, a ver, es claro, yo puedo quejarme demasiado de cómo me dejaron, que eso si quiere lo discutimos y todo, pero que me explique por qué le está gastando más, por qué está gastando más de lo que le está ingresando, si quiere decir que está pagando deuda, es mentira. O sea, es totalmente mentira. Y la verdad que el intendente se enoja porque uno le dice mentiroso, pero realmente cuando alguien no dice la verdad, que me digan cómo se expresa, cómo, qué forma se le puede decir. Están mintiendo, o sea, están generando a partir del 1 de enero, lo digo para que quede claro, del 1 de enero hasta el 30 del 8, que son los números que mandaron ellos, 9 millones de pesos de déficit. ¿Qué significa esto? Que han gastado 9 millones de pesos más que lo que ingresaron. Y esto es un problema. Si eso no es un problema, que me digan. Ahora, de ahí, asociar al busto de Eva Perón, a la cual respetamos y conocemos su historia. Esta agresión para tratar, espero que no sea así, para tratar de desviar la importancia de lo que venimos diciendo. Y bueno, allá ellos. Yo la verdad, a lo mejor vienen acostumbrados a una cuestión kirchnerista. Lo son. No juré yo por Néstor y Cristina cuando asumí, juraron ellos. Y la verdad que ya sabemos cómo es el kirchnerismo a nivel nacional y cómo pretenden ser acá. Para que quede claro, no ganó el kirchnerismo a nivel nacional, tienen problemas porque pensaban tener mucha más plata porque sabíamos lo que era el kirchnerismo mandándole plata a los amigos. Y bueno, ahora tienen que administrarse y no lo están haciendo.